Con nosotros ya Juan Medina, que nos hablará de para dónde se va en Semana Santa Mentira, nos hablará de Inteligencia Artificial, que aplica también para Juego de Tronos o Game of Thrones, como usted quiera llamarlo. Juan, amigo, buenas noches. Buenas noches, querida Katherine. ¿Cómo estás? Excelente. Qué bueno. Espero que los amigos te le den también. Te estuve preguntando, ¿tú no has visto esa serie? No he visto Game of Thrones. Recomiendo, por favor. He sobrevivido. Que las veas, tú estás en la mejor etapa de la serie, porque puedes comenzar desde el primero hasta ahora, que ya es la última temporada. Ay, Dios mío, ¿cuántas horas es que tengo que tirarme de esa serie? Una hora aproximadamente por cada capítulo, pero estamos en la octava temporada. Y entonces, como hemos hablado, eso no es nada. Hemos hablado de Inteligencia Artificial y demás desde la semana pasada. Estamos en la era de la tecnología total, de la Inteligencia Artificial. Y sorprendentemente, como dice la serie, el invierno está acá. Entonces, crean un algoritmo que predice las muertes en Juego de Tronos, que en su fase de pruebas realizó las primeras predicciones y acertó, oye, la pegó en la resurrección de Jon Snow. El invierno también ha llegado a esta Inteligencia Artificial y se ha contagiado del espíritu del Trono de Hierro. Un equipo de investigadores de la Universidad Politécnica de Munich ha creado un algoritmo capaz de predecir la muerte de los personajes de la mítica serie de HBO en la última temporada. Desarrollado sobre la base de Inteligencia Artificial, este algoritmo además está entrenado para rastrear toda la información en la red sobre los personajes de esta serie. A través del Machine Learning, la herramienta es capaz de reducir quién tiene más posibilidades de sobrevivir en la historia de George R. R. Martin. Sus creadores no han querido informar qué pasará finalmente y quién se va a hacer con el trono. Mientras los caminantes blancos, que esos son los malos, mi querida Katherine, están a punto de sobrepasar el muro, los supuestos malos. Bien, por el momento, según el algoritmo alemán, da a los personajes con más probabilidades de llegar vivos al final, bueno, ¿a quién? A Daenerys Targaryen y a Tyrion Lannister, con un 99 y un 97% de probabilidad de supervivencia, respectivamente. En el lado opuesto, las posibilidades del fallecimiento son específicamente altas. ¿Para quién? Bueno, para la querida Sansa, con un 73% por factores de riesgo, como pertenecer, por ejemplo, a la casa Stark, nacer en Invernalia o haberse casado una sola vez. La aplicación ya tuvo una primera versión en el 2016, creada por otro equipo que acertó que Jon Snow, como dijimos al inicio, resucitaría antes de la sexta temporada. Y es sorprendente, mi querida Katherine, cómo se aplica la inteligencia artificial, la utilización de lo que es toda esa información que está en las redes, la big data, para poder predecir hasta lo que nos van a traer las series. Y por aquí están todos nuestros compañeros que están vueltos locos de esa serie. Estamos a ley de cuántos días para el próximo capítulo. Este Domingo Santo vendrá el capítulo número dos de esta octava temporada. ¿A las 9 de la noche? A las 9 de la noche, mi querida Katherine. Es muy bueno que sea a las 9 de la noche. Ve a Game of Thrones a las 9 de la noche y después sintonice a CDN 37 y vea siendo honesto. Aunque sería mejor que usted pudiera dividir su pantalla, así como estamos aquí Juan y yo. Claro. Y mantuviera la noticia de CDN y Game of Thrones. No sé cómo usted va a dividir su tiempo. Tiene su Smart TV, se puede hacer.